Fundamental, no solamente la limpieza, por Dios, la limpieza porque es hermoso el parque y me gusta, me gusta que esté todo limpio, no me gustaría que la gente tirara basura, que eso también, que hay que tenerlos zumbando a la gente, no los veo yo, no los veo cuando tiran las vasos, que tiran bolsas de vasos. Díganme, ¿para qué se tiran los canastos? Y se contamina y las ratas andan por todos lados y bueno, todo es para la limpieza, para la salud, para todo el bienestar, para todo vecino.